Recepción para Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, para Ronaldo, Ronaldinho para Rivaldo, la pelota es una equivocación, Ronaldo, gol de Ronaldo, aprovechando un error defensivo, Ronaldo, Luis Nazario vuelve a anotar con la selección de Brasil, después de una sequía de casi tres años, Ronaldo, uno por cero, está ganando Brasil. Lo que no pudo Brasil en cuanto a los pases, se lo simplificó Malasia, el mejor pase para un delantero de Brasil, salió de la defensa de Malasia cuando Brasil no encontraba el camino, que todo Brasil se abrace así con Ronaldo es simbólico, le cuesta tanto hacer un gol que lo festeja de esa manera, miren eso, la pelota va para el medio, un defensor la tira hacia el medio donde está paradito entrando Ronaldo, que se anticipa a la salida del arquero, uno a cero. Error grave de Faisal. Sí, bueno, error elemental de un equipo grave, mira este, la tira para atrás, y ahí está parado Ronaldo, mejor pase no se lo dio ni Roberto Carlos ni Ronaldinho en todo el primer tiempo. Esta vez resolvió bien Ronaldo. Con una duda clara.